¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a hablar de una de las características más desconocidas del juego de Garry Kasparov. Es el llamado principio de peones como piezas, una estrategia que atribuimos a Garry Kasparov aunque ha sido utilizada por muchos otros jugadores a lo largo de todos los tiempos. Esta idea, esta característica del juego de Garry Kasparov subrayaba sobre todo la importancia de los peones en el medio juego elevándolos a un estatus casi igual al de las piezas mayores en determinadas posiciones. Vamos a ver los puntos claves de este principio, como esta partida es paradigmática de este principio pese a que nos vamos a remontar al campeonato de Estados Unidos del año 78 donde un jovencísimo Garry Kasparov jugaba contra Semon Palatnik. Una partida muy instructiva, una partida que no te puedes perder y que vamos a desmenuzar para que comprendas muy bien en qué consiste este principio y que lo puedas utilizar en tus propias partidas. Bueno, Garry Kasparov conducía las piezas blancas y Semon Palatnik opta por esta defensa, la defensa alequín, muy denostada a día de hoy, ya no solo por las máquinas sino por el juego de alto nivel. Caballo f6, e5, caballo d5, d4 y d6. La idea básica de la defensa alequín es entregar el centro a nuestro oponente, como está sucediendo en esta partida, y en un futuro pensar en golpear este centro mediante avance de peones. Una estrategia arriesgada, una estrategia en principio antiposicional, pero que, bueno, hay muchas partidas a lo largo de la historia. Yo mismo he jugado mucho esta defensa, pero es verdad que seguro, seguro que encontráis opciones preferibles. Caballo f3, g6, alfil c4 pinchando al caballo, caballo b6, el caballo ataca al alfil, alfil b3, a5, la idea de a5 pues está clara, ¿no? Es molestar a este alfil, es una jugada bastante típica en este tipo de posiciones. Kasparov se anticipa al posible avance con la jugada a4 y tras alfil g7 podemos ver ya algunas de las características que va a adoptar la partida en todo lo que falta. Y es este fortísimo centro de peones que va a intentar ser, por otra parte, minado desde la perspectiva del negro mediante posibles cambios, el cambio de poré, o incluso el avance c para golpear en la base de la cadena de peones. El avance c5 contra el peón de d4. Claro, Garry Kasparov es un jugador ultradinámico, un jugador que en este tipo de posiciones en las que ya se está haciendo poco a poco con la iniciativa no va a optar por jugadas, digamos, básicas, por jugadas modestas, como por ejemplo en Roquecorto en esta posición, que sería una jugada perfectamente posible. Kasparov enseguida trata de hacerse con el control de la partida y realiza en este momento la jugada caballo g5, caballo g5 apuntando al punto f7. Formas de jugar, pues parece que lo mejor fue lo que hizo Simon Palaknik en la jugada e6. ¿En Roquecorto hubiera sido una jugada posible? Bueno, posible es, pero da mucho miedo este avance ahora. Ahora parece que todo queda coordinado y por lo tanto parece preferible lo que hizo Simon Palaknik, la jugada e6. Kasparov echa más leña al fuego y trata de consolidar este centro de peones a pesar de que sabe que en algún momento llegará la jugada c5 y opta a pesar de no estar enrocado por la jugada f4, la jugada más dura en esta posición, f4. El negro trata de luchar contra esta diferencia de espacio, este fuerte cerrojo que se está ciñendo sobre su posición y realiza la jugada d por e5, f por e5 y ahora c5. Como te decía al principio, la idea de Simon Palaknik es dinamitar este fuerte centro de peones que es realmente muy molesto y que además está empezando ya a proporcionar algunas casillas importantes al blanco. Por ejemplo, la casilla f6 puede ser aprovechable por esta maniobra, el caballo e4, f6 o incluso también la casilla d4 que tras el avance de c5 deja de estar protegida por el peón que estaba en c7 y ahora incluso el caballo podría alojarse en la casilla d6. Esto es especialmente importante en posiciones de fianchetto porque ahora el alfil no contribuye a luchar contra este posible caballo en d6. Se produce el enroque, enroque, a Kasparov no le importa en este momento que el negro pudiese capturar este peón porque fijémonos que ahora tras el enroque estamos entrando de nuevo en f7. Así que hay que anticiparse a esta amenaza antes de capturar en d4. El negro enroca con buen criterio y ahora se produce el refuerzo del centro, la jugada c3. C3, caballo c6 y caballo e4. Bueno, vemos como Kasparov está eludiendo desarrollar su flanco de dama. Ni la torre, ni el caballo, ni el alfil, ni siquiera la dama están haciendo nada en esta posición. Bueno, no están haciendo nada entre comillas porque el alfil ya está jugando, porque la dama ya está jugando. Una pieza que va a ser muy importante en esta posición. Y todo, a pesar de no haber movido sus piezas, está siendo coordinado. ¿A qué está dando prioridad Kasparov? Está dando prioridad a los peones, a los peones centrales. Es lo que llamamos, y lo que te quería enseñar en este vídeo, el principio de peones como piezas. Los peones en determinados momentos elevan su calidad. Considera que es preferible fijar la posición de los peones y verlos como algo más que simplemente una mera estructura. Vamos a entender esto perfectamente cuando lleguemos a la jugada 27, que es una posición maravillosa, donde vas a entender perfectamente en qué consiste esta estrategia. Nos encontramos en la jugada 13. Bueno, la partida siguió. Caballo de 7. El caballo está mirando a una posible entrada del caballo en f6. La posición, ya podemos empezar a decir que es claramente ventajosa para Kasparov, pero vamos a ver que todavía es necesario trabajarla. Aunque seas Kasparov, necesitas algo más que ser Kasparov. Alfil E3. Caballo E7. Y ahora, alfil G5. La presión está muy clara. La debilidad del negro es fundamentalmente en las casillas negras. Y Kasparov se las está ingeniando para poner toda la presión, sobre todo aquí, en esta casilla, en la casilla f6, que es la casilla más peligrosa, la que está más próxima al rey negro. Tras alfil G5, sigue este cambio de peones centrales, que no tiene mayor trascendencia. C por D4. C por D4. Y ahora la clavada es tan molesta, el alfil no puede contribuir a aflojar la presión que tiene el alfil de G5 sobre el caballo. que necesariamente hay que optar por la jugada H6. H6, alfil H4. Y como no hemos resuelto nada con la jugada H6, hay que jugar G5. Esto es verdad, que debilita mucho la estructura del enroque. La posición está ya muy puesta arriba para el negro. Pero otra alternativa hubiera sido incluso peor. Y ahora, ¿dónde llevar el alfil? Kasparov, ya muy joven. Recordemos que estamos en el año 78. Ya entiende perfectamente dónde va a estar mejor su alfil, pese a tener que realizar ahora una jugada antinatural. Y realiza la jugada alfil F2. Es una jugada que llama la atención, porque en principio obstruye la acción de la torre sobre el peón de F7. Pero Kasparov tiene muy claro que este alfil va a venir, la mejor casilla para este alfil va a ser la casilla E3. Por eso no le importa temporalmente obstruir esta columna para alojarse en un futuro en la casilla E3. Y fijémonos de nuevo que el flanco de dama sigue subdesarrollado todavía. Caballo G6, caballo C3, dama E7, alfil C2. Todo empieza a mirar hacia el flanco de rey. Es donde se está desarrollando el juego. El flanco de dama está siendo absolutamente despreciado por Kasparov. Y sobre todo se encuentra en una posición muy cómoda porque este centro no puede ser dinamitado. Ya no existen más rupturas, ya no existe un nuevo C5. Y este peón está muy consolidado. Este peón que en realidad podría ser el punto débil de la posición del blanco está perfectamente defendido con el alfil y con la dama y sobre todo está perfectamente defendido porque no está atacado. No hay ninguna amenaza posicional sobre el peón de D4. Siguió B6, alfil E3, alfil A6 tocando la torre, torre F2, caballo H8. Y hemos llegado ya al primer momento clave del mediojuego. Esto es el preludio de lo que sucederá en la jugada 27 a la que te hacía referencia hace un ratito. ¿Cómo jugar? Hay muchas jugadas posibles en esta posición. Muchas. Una, por ejemplo, dama H5. Llevar la dama al ataque es una buena jugada. Otra, empezar a poner en problemas ya esta estructura con el avance H4. Pero Kasparov opta por una jugada oculta, una jugada invisible que sería el preludio de uno de los mejores o seguramente el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, más de 20 años campeón del mundo. La jugada alfil por G5. Kasparov desprecia el material, entrega un alfil a cambio de un peón. De momento, a cambio de un peón. ¿Por qué? Porque está elevando el valor de sus peones. Y esto lo veremos claramente en cuestión de nada, de 3 o 4 jugadas. Sigue la jugada dama H5. Por supuesto, existen amenazas latentes ya de mate. En cuanto este caballo desaparezca de esta posición, hay amenazas en H7. Siguió F5, caballo por G5 y el rey está prácticamente a punto de estar en jaque mate. Por eso ya hay que optar por soluciones desesperadas. Una hubiera podido ser la jugada caballo F6, devolviendo material, pero Semon Palaknik opta por la jugada torre F7. Y ahora, ¿cómo seguir? Hemos llegado al momento clave. Y vamos a ver cómo Kasparov impone este criterio de peones como piezas, de cómo va a hacer que estos peones sean más importantes prácticamente que todas sus piezas. ¿De qué manera? Pues con esta jugada tan vistosa y tan perfecta. La jugada alfil por F5. Tras alfil por F5, se desploma completamente toda la estructura del negro. Sigue torre por F5. En el caso de E por F5 hubiera seguido igual que en la partida, con la jugada caballo de 5. Pero eso lo vamos a ver en la partida. Siguió alfil por F5, torre por F5, torre por F5 y E por F5. Y hemos llegado ahora sí a la posición clave. Creo que es el momento de darnos cuenta de que Kasparov era capaz de ver a los peones simplemente como algo más que unidades que se sacrifican o se utilizan para abrir líneas, a pesar de que era un jugador tremendamente dinámico. Kasparov era capaz de enfatizar el potencial estratégico de los peones, teniendo en cuenta que un peón avanzado, un peón bien colocado y mucho más si son dos, como en esta posición, puede tener un impacto muy significativo en la posición. Puede controlar casillas importantes, puede restringir sobre todo el movimiento de las piezas enemigas y puede ser un factor absolutamente decisivo. Este caballo no tiene jugadas, el alfil no tiene jugadas y estos peones son auténticas bestias a pesar de la diferencia de material. La partida está prácticamente decidida y ya únicamente te voy a mostrar cómo siguió el remate. Siguió caballo de 5, la dama no tiene muchas jugadas, no tiene muchas opciones. La dama vino a la casilla E8, pero esto tiene sus consecuencias. Ahora, dama H7, rey F8, el peón no tiene protección, este peón de F5, así que es posible capturarlo. Dama por F5, la dama no se puede oponer porque está el caballo. El rey viene a G8, dama H7, rey F8. Podría parecer que hay tablas, que no hay forma de continuar, pero Kasparov encuentra la forma. ¿Cuál es la forma de rematar esta posición? Pues el traslado de piezas. Esta es una maniobra muy habitual en ajedrez, el traslado de la torre por la tercera fila. Torre A3, la torre viene a C8, no podemos llevar la torre directamente a F1 porque está el alfil. Así que Kasparov opta por refinar esta maniobra. Y no hay mucho más que hacer, no hay mucho más que hacer. Simplemente siguió torre C8, torre F3, jaque, caballo F6 a la desesperada. Y esta es una posición muy paradigmática del juego de Kasparov en la que tiene una enorme ventaja, una ventaja espectacular. Puede realizar múltiples jugadas, una por ejemplo ya directamente torre por F6. Pero era muy habitual en el juego de Kasparov realizar una pequeña jugada silenciosa, una pequeña jugada sigilosa, defensiva, profiláctica, antes de iniciar cualquier ataque devastador para anticiparse a posibles contrajuegos de su oponente. Y en esta posición, aunque como digo, ya es posible la jugada torre por F6, que es durísima, Kasparov opta por la jugada H3. Jugada sigilosa, que en apariencia no aporta nada, pero que sí que se anticipa a cualquier posibilidad de contrajuego, de entrada de la torre, que pueda pasar por alto desde la perspectiva de las negras. H3, dama G6, el negro propone con buen criterio, pero ya demasiado tarde el cambio de damas, y simplemente queda el remate. ¿Cuál fue el remate? Pues torre por F6, estamos haciendo un ataque doble al rey y a la dama. Alfil por F6, caballo E6, rey E8, y tras caballo por F6, la partida se acaba. No hay forma de defenderse en esta posición, el rey está en mate, habría que entregar la dama, sería la única alternativa, y esta posición es absolutamente desesperada, no es posible defenderla, y el bueno de Simon Palaknik tiene que firmar la planilla y marcharse a casa después de esta descomunal paliza que recibió en aquel mes de julio del año 1978, campeonato número 46 de la Unión Soviética. Me parece una partida muy instructiva, que nos enseña muchas cosas del juego de Gary Kasparov, y también nos enseña muchas cosas que podemos aplicar en nuestras partidas. Bueno, espero que te haya servido, que te ayude, y como siempre te digo, también si quieres mejorar tu ajedrez, también lo puedes hacer en nuestra escuela, tienes el enlace en la descripción del vídeo, la puedes probar gratis, y tendrás acceso a más de 240 cursos de ajedrez sin tener que comprar ninguno. Te envío un cordial saludo, y hasta muy muy pronto. ¡Chao! Si te gusta la estrategia, y el concepto en el tablero, estás en el lugar perfecto, aprender a ajedrez es mucho más que un juego. Si tú piensas y yo pienso, los dos vas más más lejos, quédate en su swing, aquí te espero. ¡Gracias!